Hallada una mujer muerta junto a una carretera en el Berrueco, el país. Una pareja que paseaba encontró el miércoles por la noche el cuerpo sin vida de una mujer. De entre 25 y 40 años, con aspecto suramericano, junto a una carretera del Berrueco, 543 habitantes, a 63 kilómetros de la capital, según informaron fuentes de la Guardia Civil. Los agentes están a la espera del resultado de la autopsia, que anoche aún estaba por realizar. El hallazgo se produjo a la altura del kilómetro 1 de la carretera M127, autovía de Burgos, A1 el Berrueco, a primera hora de la noche. La mujer, que tenía la parte superior del torso desnudo, llevaba el pelo rubio teñido y era de complexión gruesa y de estatura media. El juez ordenó el traslado del cadáver de la mujer.